Me hablas de un contrato y yo en tus ojos azules solo veo el cariño de quien volviera a ser niño para ahorrarnos servidumbres Acobijo en tu traje y corbata estás rezando a los dioses que funciona el discurso plagado de errores pero lo derrata Uh, temes que apelemos de pronto al ser humano que te habita que no te deja dormir que es guardián del decoro y amenazas a facharte sin que tu cargo lo permita Más allá de la jerga vacía los señores que representas de tu falta de alegría querría pedirte que sientas de una vez todo el hueso del contrato que un día firmaste no conmigo se no importa si no con... El héroe de tus cuentos preferidos 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 el héroe de tus cuentos preferidos